Yo me imagino que hay quienes lo habrán hecho, pero no me concentro en eso. Yo creo que nadie puede decir que se va en blanco de cualquier comentario negativo, porque tú sabes que ni siquiera el arro le gusta a todo el mundo, o sea, entiende, o sea que... Yo creo que el que es justo y el que ha podido ver y el que lo ha seguido, sabe que se ha trabajado muchísimo y que se ha trabajado con mucha pasión, con mucho deseo de seguir adelante sin llevarme por delante a nadie, sin tratar de fuñir a nadie, como aquí se dice, y tratando de brillar por mí sola y sin truco. Hay gente que piensa que yo soy comparona. Yo lo he oído o lo he leído. Yo no soy para nada. Bueno, de hecho, yo me cambio así, me pongo todo esto por respeto a la gente, a la audiencia, a los medios. Pero el que me sigue por redes sabe que yo ando sin maquillaje, en chancleta, con la ropa más floja y menos ostentosa o que aparente nada. No me pongo nada de marca, no me interesa aparentar nada, no me interesa llenarle los ojos a nadie, no me interesa proyectar un bienestar falso. Mis cosas son otras, la naturaleza, la gente, ayudar en lo que yo pueda. Si a mí me llegan 100, yo quiero dar por lo menos 5. No vivir solamente para mí, ya yo soy una mujer adulta que ya crió, mi hijo es un hombre. Y me he dado cuenta que a veces cuando uno está caminando por la vida y te enfoca mucho en el trabajo y te enfoca mucho en ti, en echar para adelante, a veces uno se pone egoísta. Entonces me he dado cuenta que una vida tratando de ayudar, aunque sea una persona, si hay una pecera entera, oye, ¿me puedo salvar un pececito? Me voy a llevar la satisfacción más grande del mundo. Tratar de vivir de esa forma. Cuando yo leo lo de que di que comparona, yo digo, ¿con parona cómo? ¿Pero será que no me veo todo bien en una chancleta toda rata ahí? Tú sabes, o sea que... Pesada quizá, que va quizá por la misma línea. Yo soy súper simpática, claro, como todo el mundo. Quizá un día tú me sientes bajita, o quizá un día tú me sientes pesada, o quizá un día yo estoy en una oficina mirando para abajo en el teléfono porque quizá tengo un problema que estoy resolviendo. Uno es un ser humano al final del día, aunque uno trabaje en los medios, y tiene situaciones personales y situaciones que te afectan, y un día tú estás aquí ya, con lo que sea, hasta que se me pichó una goma, que no tengo cuarto, que no me llegó el cheque cuando debió de haber llegado. O sea que... Pero realmente cuando la gente se toma el tiempo de conocerte, se da cuenta de que uno es... Yo diría que de la gente que son más simpáticas y menos... Menos... ¿Falso? Exacto, del medio. Yo te diría que quizá soy yo. Lo que pasa es que uno es educado. Tampoco yo para aparentar más simple de la cuenta voy a venir, ¡Ah, guau, guau, háblate! Tú sabes. Pero, yo creo que no sé qué más, qué más puede ser, qué más puede ser, ayúdame tú, no sé. Hace mucho... Sí, fue un camino, como quien dice largo, porque tuve un mes, dos meses, tres meses, herida. Quizá, también. Yo me hice un examen para que me dieran unas pastillitas, para que me ayudaran y yo no califiqué. Me dijeron que no. Me dijeron que yo no estaba deprimida, que yo lo que estaba era viviendo un luto. Y un luto se vive por muchísimas cosas, porque hay veces que tú te haces una ilusión que no es, o una idea de lo que iba a ser tu vida, que no es, o tú pensabas que una persona era de cierta forma y no es. Entonces, no necesariamente a veces tú pasas por un duelo, por alguien o algo. Es que yo creo que a veces el tiempo va pasando y uno se va haciendo una idea de lo que debe ser tu vida o de lo que tú quieres que sea. Y cuando te la desar... Siempre hay forma de que te enseñen, óyeme, la vida es lo que está pasando, no lo que tú estás planificando. Entonces, eso se comprueba todos los días. Sí pasé por unos buenos meses, largos meses de confusión, de tristeza, pero cuando salí de la confusión y vi la verdad y vi la realidad, dije, ah, hombre. Entonces, exactamente, o sea, ya pasó y pasó muy buen tiempo. Yo creo que nosotros estamos siempre en constante aprendizaje y evolucionando y aprendiendo y absorbiendo lo bueno, tratando de rechazar lo malo. Siempre hay enseñanzas. Si yo te digo una en específico, quizás no sería justa. Yo creo que todos los días, hasta de un niño uno aprende. Un comportamiento, una actitud, de todo. Y yo creo que seguir adelante y hacerlo, tratarlo de hacerlo mejor posible, lo más transparente posible, lo más digno posible, siempre te va a traer recompensas. Esto era algo que yo no me estaba esperando para nada. Cuando a mí me llamaron, yo me están llamando para el casting, ¿de qué? Lo conocía porque lo había visto, pero yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que están haciendo? Para mí fue una gran sorpresa. Y yo entiendo que la gente sabe que tú eres un ser humano y que a veces cometes errores o lo que sea, pero como profesional. Yo creo que yo llevo una trayectoria de más de 20 años, yo diría que intachable. No se me han sabido cuentos, hay feos, claro, cualquiera puede especular, pero que sea verdad o lo que sea, para nada. He hecho un trabajo responsable y digno. Y creo que estos proyectos como este y que se sigan abriendo puertas y que sigan habiendo posibilidades, demuestra que trabajar honradamente y querer echar para adelante tú sola, sin que nadie te ayude y sin deberle a nadie, a la larga o a la corta va a traer sus recompensas. Era imposible. Lo llegamos a hablar porque me junté con la directora y con mi productora, que quiero muchísimo de CDN, por eso me dolía dejarlo, pero realmente yo entiendo que el que mucho abarca, poco aprieta y que las cosas hay que hacerlas bien y que es una falta de respeto para una nueva producción, que yo llegue cansada o que yo llegue tarde o que yo no rinda como yo debo de rendir o que estoy llevando 25 cartones. Yo creo que no es justo. Entonces la propuesta fue buena, económica, ya te puedo decir que uno quizás hasta lo coge un poquito más suave, que no hay por qué forzarse tanto. Mira, tú sabes que yo inicié en televisión con Noche no te vayas, que era un programa también de dos horas y de concursos. O sea que es como que, como cuando tú dejas de montar bicicleta por un tiempo, pero tú agarras la bicicleta y arrancas otra vez. O sea que me siento en mis aguas, me siento confiada, me siento contenta, me siento muy emocionada de trabajar con Daniel Sarcos, que es un presentador internacional sumamente reconocido y que trabaja súper bien. O sea, Daniel es el primero en llegar, Daniel es el de más ánimo, Daniel sale a saludar y atender él mismo a sus invitados. Él es un gran ejemplo. O sea que para mí va a ser de muchísima ayuda, aprender de él y trabajar con él. Cuando tú te pones al lado de alguien a trabajar con alguien, hay algo mágico, hay algo que se da que no se esforza. Tú puedes ser una persona con muchísimo talento, tú puedes ser súper preparada, pero no sé, hay una onda que se siente cuando tú trabajas con alguien que tú dices, óyeme, con esta gente yo voy a hacer buena química. Con esta persona yo puedo trabajar por años llevándome bien, siendo bien representado o representada. Hay cosas que simplemente se dan y no se esforzan. Y yo creo que, honestamente, y por eso creo que me eligieron, cuando yo llegué al estudio, al casting, yo empecé a hacer concursos con Daniel y yo me sentía como que yo había trabajado con él por años y nunca había trabajado con él. Y yo creo que esas son cosas que más allá de lo que tú quieras aparentar, señores, eso se proyecta, eso se siente, eso se siente, y el público lo siente. Yo creo que es muy importante que la gente se sienta representada con Daniel, los hombres, y las mujeres representadas con Lisbeth, pero que sientan también, porque Guerra es el nombre, que sientan camaradería y que se puedan divertir. En el próximo domingo 23 de febrero se van a dar cuenta que es un proyecto muy bien realizado. No me voy a tirar las flores a Daniel y a mí, aunque sí, ¿por qué no? Pero que la gente vea, que la gente vea cómo se debe producir televisión en República Dominicana, porque la gente lo merece, la gente merece ese contenido. Y que la gente, aunque es un contenido light, de reírse y de jugar, pero es chulo, y tú te mereces eso también, reírte y olvidarte de cualquier cosa. Y es una buena excusa para que tú te sientas en tu casa, quizás con tu mamá, con tu papá, con los sobrinos, con los hermanitos, a pasarla bien. Es un muy buen contenido y es un muy buen equipo de personas que está trabajando para que un proyecto completo salga muy bien.